Le aprecio mucho, le aprecio mucho a Javier Gutiérrez Luque, el director de Hospital CIMA de Hermosillo, me tome esta llamada. Javier, muchísimas gracias, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás tú, Cayo? Bueno, pues el Hospital CIMA está cumpliendo 25 años de existencia. Recuerdo, yo estuve en la inauguración del hospital en el año de 1996, recuerdo, era gobernador Beltrones, recuerdo la presencia de los señores Mazón ahí, bueno, 25 años y se ha consolidado como, pues de las mejores instituciones de salud aquí en el estado de Sonora, Javier. Correcto, así es, estamos muy contentos de esta celebración, como todos los años festejamos estos aniversarios con jornadas médicas, con el interés y la misión que ha tenido siempre el hospital, de que mejoremos los servicios médicos de nuestra comunidad, y pues qué mejor forma que a través de capacitaciones para los médicos, enfermeras y administradores de hospitales. Yo recuerdo que CIMA es un, siglas de Centro Internacional de Medicina, porque había también aquí en la constitución, pues de esta empresa también, no sé si decirle capital o la intervención también de algunos recursos de los Estados Unidos, Javier. Sí, es correcto, así fue inicialmente, pero actualmente el capital está constituido por capital de inversionistas aquí del estado, principalmente y el grupo médico, que es muy importante también, a todos los médicos que trabajan, o muchos de los médicos que trabajan en el hospital, que dan servicio, son socios también del hospital. Ellos están desde su fundación y fueron pues también junto con el grupo de inversionistas privados, promotores de que se hiciera el hospital que tenemos ahora en CIMA, y el capital extranjero, pues estuvo también en un inicio, y luego ya se quedó con puro capital aquí local. Varios directores, ¿no? Y entre ellos varios directores célebres, algunos lamentablemente pues se han adelantado en el camino, pero pues vaya que se ha superado con equipo, con modernización en los quirófanos, Javier. Sí, fíjate que vamos a decir que la columna vertebral del hospital está en la parte de los quirófanos, la calidad de los quirófanos que tenemos, la parte obviamente, la parte de hemodinamia, de todo lo que es de corazón, también es parte muy importante. Sí. Y todos los equipos de imagen, ¿no?, que son los servicios de rayos X, de resonancia magnética, de tomografía, todo eso estamos ahorita de hecho en un plan de reposición de todos estos equipos, pues ya tenían, ya era la hora de cambiarlos, y estamos con equipo con tecnología de punta, este año estamos cambiando la resonancia, que ya lo tenemos ahorita en funcionamiento, y en este mes, el mes próximo, vamos a tener un equipo de tomografía nuevo y vamos a tener también un mastógrafo nuevo, este, con los últimos avances para una mejor detección de problemas de cáncer de mama y demás. Entonces, seguimos... Estoy viendo que están ampliando el abanico, pues, de atención, ¿no? Exactamente, exactamente, pero ampliando y también reforzando lo que ya tenemos, ¿no?, es muy importante, el que podamos seguir dando servicio que, pues, ha sido siempre característico del hospital, desde el punto de vista de calidad, seguridad del paciente, y lo que no hemos descuidado y no vamos a descuidar, y también vamos a seguir reforzando, es el trato humano, ¿no?, el trato humano, la calidez en un trato que distingue al hospital, nuestro equipo de enfermería, nuestro equipo de apoyo, es un gente que siempre trata muy bien a los pacientes, y de las... de los... así de las observaciones y comentarios del paciente cuando se va, es, qué buen trato tenemos de su persona, ¿no? Y creo que... Pues sí, eso es lo mejor, el trato, la calidez humana, ¿no?, vaya. Sí, exactamente, exactamente, así es. Yo recuerdo hace unos cuantos meses, Javier, que una institución hizo una evaluación respecto a los hospitales, su capacidad, el servicio que ofrecían, y que CIMA salió de los mejores calificados, pues, como uno de los mejores de México, así es, ¿no? Salimos en el primer lugar en el noroeste. El número uno en el noroeste del país, sí. Ah, sí, correcto. Fue la revista Newsweek la que hizo esta calificación, y bueno, pues eso también nos da mucho gusto, pero también nos compromete a seguirle metiendo duro para mantener y superar esa posición. Como director general, decima una pregunta más, si te pregunto de qué te sientes particularmente más orgulloso por este hospital, ¿qué responderías, Javier Gutiérrez Luquen? El compromiso con la calidad en el servicio, la seguridad del paciente. Los números del hospital son impresionantes desde el punto de vista de índices comparativos a nivel internacional. Yo creo que eso es el trabajo, el trabajo del consejo de administración, de accionistas, de los enfermeros, de los doctores, es un trabajo conjunto, y eso nos debe de hacer sentir muy orgullosos, ¿no? Creo que es el gran diferenciador del hospital CIMA con otros hospitales. Uno siempre pensaría, oye, tendremos la capacidad de algunas ciudades importantes, hospitales importantes de los Estados Unidos, aspiraremos a eso, aspiraremos a Tucson, a Phoenix, recuerdo pues el Tucson Medical Center y la clínica Mayo de Phoenix. ¿Aspiraremos o ya tenemos ese nivel? ¿Ya llegaríamos a ese nivel a través de CIMA? Sí, tenemos ese nivel en muchos de nuestros procedimientos de alta especialidad. Estamos organizando, por ejemplo, trasplantes de hígado. Estamos entre los principales hospitales de México, número de trasplantes de hígado, pero no solo en el número, sino también en la ciencia, o sea, que han sido exitosos, el número de éxitos. Y eso es lo que son los principales que tienen no solo la tecnología, sino que tienen también las prácticas y de seguridad del paciente, y de cómo se llama, quién, etcétera, ¿no? Que es lo que nos permite poder hacer este tipo de cirugía. No, y los profesionales, pues. Sí, claro. Los profesionales que están muy reconocidos, pues, ¿no? En cada una de las áreas, por ejemplo, en el caso del corazón, pues, están los mejores ahí considerados así, ¿no? Así es. Los mejores intervencionistas, caramba. Cardiología, de todas las, de cardiofisiólogos, los intensivistas que tenemos también en la zona de cuidados intensivos, y, este, de cáncer, tenemos también doctoros muy reconocidos, que tenemos a personal, pues, que ya, ya está muy probado y con mucha experiencia en cada una de sus áreas. Bien. Pues, Javier Gutiérrez, Luquen, muchísimas gracias por tomar esta llamada, nuestro reconocimiento y felicidades por estas, pues, bodas de plata del Hospital Sima de Hermosillo, y desde luego estaremos pendientes, porque sin duda alguna es algo muy trascendiente para Sonora, para los sonorenses, Javier. Muchísimas gracias. Te lo agradezco y saludos a todo tu público. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buena tarde.